si te interesa la pesca en kayak hoy voy a estar compartiendo contigo algunos tips alguna experiencia desde mi punto de vista mi opinión personal voy a estar compartiendo lo que me gusta lo que no me gusta de la pesca en kayak bueno lo malo depende como ustedes quieran verlo voy a estar compartiendo mi experiencia para que más o menos tengan una referencia principalmente aquellas personas que están iniciando en la pesca en kayak para ese pescador de orilla que quiere empezar a pescar en kayak y algunas comparaciones en cuanto a la pesca en kayak con la pesca de orilla y con lo que sería pescar en un bote o un poquito más allá del kayak para que más o menos tengan la idea de los beneficios de los pros de los contras de lo que es la pesca en kayak señores vamos allá bueno mis amigos para ponerlos un poquito en contexto porque a mí me gusta la pesca en kayak porque yo practico la pesca en kayak para mí es como como un sueño cumplido como una meta hecha realidad porque se preguntarán por qué porque vengo de un lugar donde primero que todo no es posible encontrar un kayak no hay una tienda que te puedan vender un kayak ni siquiera algún artículo de pesca segundo no se puede llevar a mi país tampoco es ilegal no puedes pescar en kayak no no se puede entonces yo desde que desde que conocí lo que era un kayak de pesca estuve un poco ilusionado un poco en enamorado tenía ese sueño tenía esa meta de poner de poder tener algún día un kayak porque un kayak y no un bote no no sé otra cosa yo pescaba en cámara en los tubos estos de camión de las que van dentro de las ruedas de los camiones no sé para los que no me conozcan o para los que no sepan lo que es en cuba nosotros le decimos así la la recámara o la cámara de la rueda de los tractores o de los camiones ahí estuve pescando yo mucho tiempo es parecido a un pato para que tengan una idea como lo llaman en españa va sentado dentro y con patas de rana o con aletas te vas propulsando y vas hacia atrás ahí estuve pescando mucho tiempo muy artesanal muy muy básico pero me gustaba muchísimo y de ahí es donde parte mi primera visión así de lo que era pescar en algo que me pudiera mover que pudiera ir a la zona donde no podía llegar desde orilla y de ahí nace la idea esa de pescar en kayak porque lo vi lo pude ver en algún vídeo alguna vez a alguien pescando en kayak y dije guau qué es esto que qué cosa es esto y entonces ahí nace la la pasión mía el sueño mío por pescar en kayak ya una vez que tuve la oportunidad de tener un kayak la oportunidad de poder adquirir el kayak de poder pescar en el kayak y ejercer la pesca como tal en esta en esta pequeña embarcación tuve que informarme muy bien aprendí mucho de muchos vídeos en youtube y de algunos algunos youtubers que hoy en día comparto con ellos como boris el amigo boris de chile muchas experiencias adquirí de él en cuanto a lo que era escoger un kayak cuál era el kayak que me pudiera servir para la pesca que yo quería hacer todo lo relacionado en cuanto a iniciarse en esta pesca en kayak que precisamente en el canal yo tengo un vídeo que hice ya hace más de un año creo de 10 pasos para iniciarse en la pesca en kayak un vídeo que está muy bueno para aquellas personas que quieren iniciar así que se los recomiendo se lo voy a estar compartiendo ahí abajo en la descripción del vídeo una vez que pude ya hacerme de este equipo y poder ir experimentando de poder ir de poder ir disfrutando de esta pesca que para mí es hermosa como les dije ya era como un sueño cumplido por eso hoy quiero compartirles todas mis experiencias y vamos a partir desde las experiencias buenas y a medida que vayamos conversando le voy a ir compartiendo también algunas cosas que no me gustan primero que todo tenemos que saber que el kayak es una pequeña embarcación en la que podemos llegar tenemos acceso un poco más allá que de orilla incluso si lo pudiéramos comparar contra un bote vamos a hacer la comparación contra un bote pudiéramos llegar donde llegue el bote un poco más despacio un poco más lento pero pudiéramos llegar en cuanto a lo que es distancia en cuanto a lo que recorrido como tal una de las desventajas en cuanto a esto mismo comparándolo contra un bote es la velocidad es una pequeña embarcación donde no vamos a tener mucha velocidad a menos que instalemos un motor ya sea eléctrico o de gasolina que ya los hay y dependiendo del motor que instalemos vamos a ir un poquito más rápido pero nunca lo podemos comparar contra un bote que va mucho más más rápido o sea vamos a ir un poco más despacio la pesca va a ser un poco más despacio pero vas a tener movilidad vas a tener accesibilidad a muchos sitios donde no puedes ir de orilla y también una de las facilidades que vas a poder ir a muchos sitios donde no pudieras ir en una embarcación porque me explico no sé en alguna zona donde sea muy baja muy baja profundidad yo puedo pescar en el kayak con muy poca profundidad pondríamos los con 20 25 centímetros de agua yo he estado en esa profundidad pescando no puedo usar la propulsión a pedales pero si puedo usar el remo que esa es otra de las ventajas que tenemos en la pesca en kayak podemos usar motores como ya le dije podemos usar propulsión con pedales ya sea de hélice o de aleta y también podemos tener la más básica que son los remos los padres y tenemos varias formas de movernos según el entorno donde estemos según la velocidad según la pesca que queramos hacer según muchas situaciones que se nos presentan en el mismo spot de pesca esos son ventajas para mí comparándolo con una pesca de orilla donde no tengo acceso a ese lugar donde me queda muy distante donde para trasladarme al punto que yo quiero ir a pescar no no es de otra manera a menos que vaya en el kayak o en un bote y a veces al sitio donde he ido no puede ir un bote por esto mismo de la profundidad o la navegabilidad o sea que es muy complicado adentrarse en el lugar y en el kayak con un poco de dificultades pero se accede lo cual para mí es una ventaja otra de las ventajas que yo considero grandes para mí es llegar a la casa echarle un poquito de agua agua dulce estoy pescando en el mar y ya suficiente le quito el agua salada y no pasa nada eso es un mantenimiento muy básico para quitarle el agua salada para que no se no se corroa el plástico pero hoy día ya los están haciendo muy duradero aunque aunque debemos siempre cuidarlo no dejarlos expuestos al sol a mucha temperatura constantemente por mucho tiempo prolongado ya sea meses o años y igual lo mismo si lo puedes proteger mucho mejor te va a durar un poquito más esa es una de las ventajas que yo veo que el mantenimiento es muy fácil muy básico el almacenamiento o sea donde guardar tu kayak no necesariamente tiene que ser un garage grande o un lugar muy protegido simple y llanamente donde no moleste donde no estorbe como decimos nosotros otra de las cosas que le veo también es la transportación del mismo ya puedes tener un auto lo puedes transportar encima de un auto lo puedes transportar dentro del auto en el mismo auto si tienes una camioneta si tiene un trailer como yo también tengo un trailer yo hice un trailer específicamente para transportar mi kayak y todos los accesorios del kayak y míos personales lo cual me ahorra mucho tiempo en cuanto a lo que es montar y desmontar kayak y todos los accesorios eso 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 para mí también es otra de las ventajas que se puede transportar prácticamente en cualquier vehículo que te permita no por supuesto que no necesariamente tiene que ser un trailer o no necesariamente tiene que ser encima de un vehículo hay muchas formas muchas maneras de transportar el kayak otra de las cosas buenas que yo le hallo al kayak es la el contacto directo con la naturaleza y cuando estás pescando estás muy al nivel del del agua lo que nos permite estar muy 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 en contacto de lo que es el pez de lo que es el agua de lo que es la zona donde estás pescando haces ejercicio ya sea remando o dando pedales vas con un poco más de espacio vas observando lo todo tienes un poco más de tiempo para pescar la zona tienes un poco más de de accesibilidad tienes son son muchas ventajas que me ofrece por esa parte lo que es la pesca en kayak una de las cosas que no me gusta de la pesca en kayak y por lo general no me gusta es cuando hace mal tiempo cuando hace mucho viento o cuando hace mucha marejada en mi caso que yo pesco en el mar es muy difícil acceder a pescar en kayak por lo menos yo yo siempre lo valoro mucho lo que es en cuanto a seguridad y en cuanto a lo que voy a obtener ese día de pesca si vale la pena el riesgo o no es una de las cosas que siempre me tiene pensando a la hora de yo salir en el kayak que es una de las cosas que no me gusta mucho de este estilo de pesca porque dependemos mucho de los factores climáticos en cuanto a esto que les decía en cuanto al viento y en cuanto a la marejada o en cuanto si hay corrientes muy rápida ya sea en algún río o en el mar también tenemos corriente y tenemos que tener mucho cuidado con eso para que no se convierta lo que puede ser un hermoso día de pesca en algo que no nos traiga un mal recuerdo es una de las cosas que limita un poco lo que es la pesca en kayak pero bueno yo creo que en cuanto a todas las cosas buenas que nos dan yo creo que son más los aspectos buenos los aspectos que podemos aprovechar en cuanto a los aspectos que son más negativos en los que nos restan un poco y este es uno de ellos otra de las ventajas que tenemos nosotros acá por lo menos en estados unidos y en la florida donde yo vivo que para pescar con pedales y con y con remo no necesitas un permiso o una registración o una licencia especial o algo así solamente necesitas tener tu permiso de pesca como tal y puedes y puedes pescar no necesariamente tienes que tener un permiso tienes que tener algo extraordinario ya si le pones un motor ya sea eléctrico o de gasolina si lleva una registración si lleva otro tipo de documentación no sé decirles muy bien porque yo no lo tengo pero sí sé que lleva una registración que lleva una serie de documentos legales que tienes que tener para poder usar motores otra de las cosas que me gusta muchísimo del kayak es la versatilidad que me brinda a la hora de elegir los spots de pesca puedo pescar en el mar puedo pescar en lagos puedo pescar en ríos puedo pescar lo mismo en bahías dentro o sea en shore o puedo pescar offshore o ya sea mar abierto dependiendo de las condiciones es una de las cosas que me gusta mucho del kayak que es muy versátil en cuanto al uso lo puedo utilizar ya sea en todas estas formas que le dije y lo mismo en agua dulce que en agua salada eso es una de las cosas que yo le veo muy práctica a la pesca en kayak señores otra de las cosas que le veo muy práctica a la pesca en kayak es la accesibilidad si tienes me refiero si tienes donde tirar el kayak cerca de ya sea en una rampa estas que están hechas para bajar botes y bajar los kayak y todas estas cosas es muy sencillo y otra de las cosas que también puede ser en la accesibilidad es si tenemos acceso por el mar si en una playa si tenemos acceso a la orilla de una donde quiera que podemos tener un acceso podemos bajar nuestro kayak de una manera u de otra ya sea transportándolo con un carrito el mismo kayak ya sea arrastrándolo ya sea entre dos personas son varias formas de acceder al lugar que es una de las cosas que nos brinda esta pesca comparándola con el bote estarías obligatoriamente a ir a la rampa de donde puedes tirar el bote sin embargo el kayak no estás obligado a tirarte en la rampa si puedes tener otro acceso que sea viable para ti o para o para o para ti para tu compañero no sé las personas que vayan a pescar lo pueden hacer entre dos personas yo y mi hermano lo hemos hecho hemos ido a lugares donde no hay rampa por ejemplo en la playa y hemos accedido por la arena parqueamos y bajamos nuestras calles y vamos y nos tiramos directo eso para mí es una ventaja que no hay que otra de las cosas que no me gusta mucho de la pesca en calle es cuando estamos en algún lugar donde hay embarcaciones grandes que generan oleaje y a veces te cruzan y no nos respetan que tú eres una embarcación menor y a veces da un poquito de susto a veces da un poquito de temor por ser precisamente una embarcación tan pequeña por lo que yo les sugiero donde vayan a pescar tratar de no estar en zonas donde haya mucho tráfico de grandes botes o barcos donde te sientas más seguro en cuanto al tránsito en cuanto a estas condiciones porque puedes tener un accidente puede ser que alguien no te vea puede ser que o que tú sin darte cuenta hagas una maniobra y pueda ocasionar un problema tanto para ti como para otra persona en una embarcación mayor otra de las cosas que me gusta mucho de la pesca en kayak es que yo puedo llevar todos mis accesorios de pesca puedo llevar varios equipos de pesca me refiero a cañas me refiero a cajas de señuelos me refiero a que puedo llevar alguna nevera puedo llevar alguna caja puedo llevar varios accesorios que me permiten que me facilitan a mí un poco más la pesca que me dan un poco más de opciones a la hora de pescar eso es una de las grandes ventajas que le veo también que puedo llevar un buscador de peces como este último que incorporé hace poco al kayak puedo llevar varios accesorios puedo llevar las cámaras en mi caso yo que grabo puedo llevar varias cámaras puedo tener las manos libres para pescar puedo desplazarme en mi caso que tengo pedales y puedo estar grabando puedo estar haciendo varias cosas a la misma vez es una de las grandes ventajas que le veo al kayak también en cuanto a lo que es pesca combinándolo con grabación con este trabajo que yo hago que que son dos cosas a la vez o tres a veces navegación pesca grabación se complica un poquito pero bueno en el kayak lo puedes hacer te da todas esas opciones en cuanto a la variedad de equipo en cuanto a la comodidad en cuanto a la accesibilidad es muy bueno muy 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 positivo para mí otro punto más para la pesca en kayak señor otra de las cosas buenas que le veo a la pesca en kayak es que me ha dado la posibilidad de tener muchas más capturas y de diferentes especies precisamente por esto por la accesibilidad a diferentes es por especies que desde la orilla para mí muy difícil como por ejemplo en esta zona donde yo vivo los bonitos o sea la vacoreta como la conocen en europa en españa aquí de orilla para mí es muy difícil para yo pescar la tengo que salir al golfo a mar abierto y la he podido capturar he podido tener buenas capturas y de otros peces que no están al alcance desde costa que para mí eso es un punto muy muy bueno por por esta variedad que me permite de pesca y de peces señores también ya para hacer un poco de resumen algo de lo que no me gusta mucho no es que no me guste sino es que es un poco más complicado dependiendo de cómo lo veas lleva lleva mucho mucho aparataje lleva mucha mucha logística como diría yo y todo esto genera que a la hora de armar y de desarmar el kayak yo en mi caso que lo armo y lo desarmo para guardarlo y para y para transportarme al punto de pesca siempre hay que tener muy en cuenta con eso igual que a la hora de montarlo en el kayak en el trailer perdón a la hora de montarlo en el auto hay que asegurarse bien de que esté bien amarrado de que esté todo como debe de estar de que recogiste todos los accesorios de que montaste todo bien firme para que no se te caiga algo para que no extravies algo hay que tener en cuenta todas esas cosas que no es negativo pero si es un punto que genera un poco más de trabajo que si fueras en un bote lo tienes todo en el bote y ya en el kayak yo en mi caso lo armo lo desarmo le quito los pedales le quito la silla le quito todos los palos de las cámaras le quito la bandera que traigo para que me vean las cajas cuando cargo nevera todas esas cosas entonces es un aparataje grande es una logística que hay que mover yo me considero que no soy una de las personas que más tareco llevo en el kayak pero si llevo bastante bastantes cacharros bastantes tareco y el equipo de pesca y cámaras y baterías y todo lo relacionado con él con el tema que a la vez si lo miramos desde un punto de vista es favorable si lo miramos desde otro punto de vista bueno es a gusto de de cada cual y que cada cual ahí tome su decisión también los invito que dejen su comentario si eres pescador en callas y has visto el vídeo y has llegado hasta aquí que por favor deje tu comentario de una experiencia que hayas tenido tanto positiva como negativa de la pesca en callas que puedas compartir con nosotros aquí en este vídeo y si quieres iniciarte y tienes preguntas y tienes dudas recuerda te voy a estar dejando ahí un vídeo de cómo iniciarse en la pesca en callas y también tengo otro vídeo de cómo seleccionar kayak hay que tener muy en cuenta eso si vamos a pescar en kayak y podemos lograr tener un kayak de pesca es un punto muy a favor puedes pescar en cualquier kayak puedes pescar en cualquier cosa como lo hice yo en algún determinado momento yo pescaba en una cámara como les hice al inicio la anécdota después pesqué en un kayak pequeño después evolucioné y fui y pesqué un kayak más grande que es el que tengo hoy actual hoy en día y poquito a poco hemos ido hemos ido llegando a todas estas experiencias a todos estos puntos de vista que hoy yo les comparto entonces les hago un poquito más corto del camino les brindo una serie de tips de recomendaciones de cosas para que ustedes puedan lograr su objetivo para que ustedes puedan lograr su meta para que ustedes vean si es lo que quieren si es lo que no quieren o si les conviene o si no les conviene bien señores eso es todo nos vemos en la próxima aventura espero les haya gustado el vídeo espero les haya servido recuerden dejen sus comentarios regalenme un like suscríbete nos vemos